XPBGJ 630 AM Transmite con 10.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia Desde Océano Pacífico 201 Colonia Palmar de Aramara Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio Albañiles Trabajando Colonia Santa Margarita Somos como tú JV Jalisco Radio Ranchos y llanos Kioscos, cantinas y pueblos Barrio, mariachi Y hallazgos sonoros Esto es En el Rincón de una Cabina Yo soy Cornelio García Y les invito a la próxima ronda Bienvenidos Estoy en el Rincón de una Cabina Yo que solo canté de la exquisita partitura Del íntimo decoro Alzo hoy la voz a la mitad del foro A la manera del tenor que imita La gutural modulación del bajo Para cortar a la epopeya un gajo Navegaré por las olas civiles Con remos que no pesan Porque van como los brazos del correo Chuán Que remaba la mancha con fusiles Diré con una épica sordina La patria es impecable y diamantina Suave patria Permite que te envuelva En la más honda música de selva Con que me modelaste por entero Al golpe cadencioso de las hachas Entre risas y gritos de muchachas Y pájaros de oficio carpintero Patria Tu superficie es el maíz Tus minas el palacio del rey de oros Y tu cielo Las garzas en desliz Y el relámpago verde de los loros El niño Dios te escrituró un establo Y los veneros de petróleo el diablo Sobre tu capital Cada hora vuela Ojerosa y pintada En carretela Y en tu provincia Del reloj en vela Que rondan los palomos colipados Las campanadas caen como centavos Patria Tu mutilado territorio Se viste de percal Y de avalorio Suave patria Tu casa todavía es tan grande Que el tren va por la vía Como aguinaldo de juguetería Y en el barullo de las estaciones Con tu mirada de mestiza Pones la inmensidad sobre los corazones ¿Qué tal Perla? Escuchamos un fragmento del poema Suave patria ¿De quién? Ah, pues del gran Ramón Modesto López Velarde Berumen Que tienes un museo ¿Dónde? En el lugar donde él nació ¿Dónde nació? En Jerez de García Salinas, Zacatecas También mi amigo de la UNAM Donde estudiamos artes plásticas José de Santiago Nació ahí A una o dos cuadras De donde tienes un museo Este gran poeta Cuando vayan Por favor, visítenlo Está muy cerca Una casa muy bonita Tenían dinero los papás Son los niños que luego estudian arte Porque los demás Dicen, no, no, no Y los ricos también Dicen, no, no estudies Te vas a morir de hambre No, no, no Pues este programa Está dedicado Al hermoso estado de Zacatecas Muy hermoso Bello Este estado de Zacatecas En la parte central de nuestro país Con tanta historia Tanta cultura Con este Que ha conservado Su belleza De la época colonial Su cantera rosada No, la arquitectura Es bellísima Esa catedral que tienen ahí Hay que ir nomás A ver la catedral Nada más por ver La catedral de Zacatecas Vale la pena Sí, señorita Hay que ir Subir al cerro de la bufa Sí Ser testigos de la historia Sí Yo He tenido la oportunidad De ir muchas veces A Zacatecas Es una ciudad Que me encanta Un estado Que me encanta Y me ha tocado Hay un cielo Y todo lo sientes tan cerca Que parece que lo vas a tocar O sea Es algo muy Es un cielo muy limpio No tiene tantos coches Exacto Es hermoso Zacatecas Atravesar De un Del cerro del grillo Al cerro de la bufa Por el teleférico Sí Que es algo increíble Apreciar su cantera Luego la plaza de toros Que convirtieron en un hotel Muy famoso De una cadena de hoteles Su acueducto No, no, no No hay su historia Y la historia La historia Cuando estás allá arriba En el cerro de la bufa Sí Debes de recordar Este versito Moya, Dávila y Caloca Que se entendían En sus muecas Apostaron Diez mil pesos Al que entrara Zacatecas Chule Es la toma de Zacatecas Claro El Villa Fue pues el mero mero Y el general Panfilo Natera También Que era de Zacatecas Sí, ahí en la bufa Están unas esculturas Impresionantes De bronce No sé si sea Tamaño real O por lo menos Son muy grandes Eso no importa Lo que importa Es la esencia Donde está Pancho Villa Donde está Panfilo Natera Sí Y es algo Algo bien Bien impresionante Sí señorita Pues bueno El programa de hoy Es dedicado A este A este gran estado Comenzamos con uno De sus exponentes Más importantes Culturalmente hablando Pues de los mejores poetas Del país Claro El señor Ramón López Velarde Y este extracto De su hermoso poema La suave patria Y ya le platiqué Que Luis de Tavira Armó una obra Con Que se llamó Novedad de la patria Con Nacho Retes Que era el que recitaba Como Como Monaguillo Y luego Julieta Egurola Que en ese tiempo Era pareja De Luis de Tavira Y fuimos Yo iba como músico Con otro músico Y cantábamos Bambucos De Guti Cárdenas Y fuimos A Montreal Canadá Y Luis de Tavira Se trajo El primer lugar Como director De teatro Latinoamericano De todo el continente Bueno pues este poema De la suave patria Con el que comenzamos Es en la voz Del actor Enrique Elizabeth Fíjate Y diles donde pueden encontrar El poema completo Y a poco Hasta novedad de la patria Está escrito Hay un disco De novedad De esa obra De teatro Novedad de la patria Diles como se llama ¿Dónde lo pueden ver? En Youtube En Voz Viva de México Voz Viva de México Ahí lo pueden encontrar Y también Juan Rulfo Ah sí Ahí pueden encontrar Muchísimas cosas Mucho Jaime Sabines también Sí De muchísimas Es un canal excelente Sí En la voz de los autores En la voz de los autores Y bueno pues Ramón López Velarde Que nace un 15 de junio De 1888 Buen mes Hay muchas pitayas Y ciruelas Y se va un 19 de junio De 1921 Muy joven De junio a junio De junio a junio ¿Qué edad tenía? Él se murió A los 33 años ¡Qué bárbaro! Fue un poeta Y funcionario mexicano Del movimiento modernista En México alcanzó gran fama Y llegó a ser apodado Como el poeta nacional Fíjate Yo como no sé mucho de poesía Y como oía que riman Muy bien sus versos Yo creía que era de los románticos Y es modernista Y es modernista Hay que leer más poesía Por favor enséñame Perla ¿Tú qué le haces más a eso De la literatura? Bueno pues hay que leer más Es muy Y aparte es muy interesante La poesía no solamente nos habla De las cuestiones románticas Que te enaltecen el alma Sino que también No pocos poetas A través de su poesía Reflejaban La sociedad que vivían En ese momento En su momento Y hacían serias Serias reflexiones Del Pues de su posición Este Política Entonces Ramón López Velarde Fue Fue uno de ellos No pues está lleno de política Ese poema Sí No habla del Del oro negro O como le llama Al petróleo Como nos va a ir en el futuro Entonces hay que leer Entre líneas Hay que O escuchar Porque también ahora Ya hay muchos audiolibros Donde puedes tú Darte Un espacio Para descansar Y escuchar Y analizar Todas estas cosas Y nos va a sorprender Y luego habla de la belleza De las blusas blancas De las jóvenes Que pasan por el jardín Sí Con sus blusitas Tan bonitas Y bueno Claro que se refiere También a sus cenitos Claro Pues es que No No Todo va Todo va enmarcado Y habla de la panadería La fragancia El aroma De la panadería De muchas cosas Si no han leído A López Velarde Léanlo Yo leo poca poesía Porque ya no tengo tiempo Pero Pero qué bárbaro Pues sí La poesía es la onda Dirían los jóvenes Claro Bueno pues Aquí queda la invitación abierta Para que lean Sobre Poetas mexicanos Poetas internacionales Latinoamericanos Lo que ustedes quieran No hay frontera En la poesía La poesía es un idioma universal Sí Entonces pues ustedes Quedan muy Muy bien invitados a esto Y pues bueno Volviendo a nuestro tema de hoy De este gran estado de Zacatecas Oficialmente llamado Estado libre y soberano de Zacatecas Es uno de los 31 estados Que junto a la Ciudad de México Conforma nuestro país Su capital De nombre homónimo Zacatecas Está ubicada en la región centro norte del país Y colinda con San Luis Potosí Guanajuato Jalisco Aguascalientes Algunos pedacitos con Nayarit Y con Durango Pobrecitos Y aunque conectan con Nayarit No tienen acceso al mar No Tienen que Tienen que trasladarse Qué lástima Muy lejos Para llegar a las playas ¿Al Pacífico o a dónde? Al Pacífico es lo que les queda más Sí Más cerquita Se divide en 58 municipios Y esta Y su capital Tiene títulos como La muy noble y muy leal Ciudad de Nuestra Señora De los Zacatecas Ah mira Era una etnia Así era Sí Claro Esto lo otorgó el rey Felipe II de España Un 20 de junio de 1588 En San Lorenzo de El Escorial en Madrid Así es de que tenía 1500 Tenía su cédula real Y todo esto Es viejita Es una ciudad muy antigua Y es bellísima Sí Y pues bueno vamos a continuar Homenajeando a estos A este gran estado Y a todos sus A todas las personas Que han nacido allí Que nos han hecho legados Muy importantes Vamos a escuchar enseguida A Pedro Infante Interpretar una canción bellísima De la autoría del gran Manuel María Ponce Cuellar Bellísima Y estamos hablando de Alevántate Yo creía que nomás componía clásico No El señor Manuel M. Ponce Como es el mejor conocido Nace un 8 de diciembre de 1882 En Fresnillo, Zacatecas Vamos a escuchar Vamos Alevántate Amor bien mío Lo que siento Lo que siento a mi bien Es venir a quitarte el sueño Pero al levantar Pero al levantarte Y oye mi triste canción Que te canta tu amante Que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo a mi bien Mientras viva yo No en el mundo Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Pero al levantarte Y oye mi triste canción Que te canta tu amante Que te canta tu dueño Y es por tu amor Y es por tu amor Y es por tu amor Traguitos de inspiración Desde el rincón De una cabina Regresamos Escúchanos Escúchanos Jalisco Radio Punto Com Buenas tardes ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas En trescientos pesitos Pero compro Iberdrola ¿Y la fórmula láctea? Doscientos cincuenta pesos Pero nacionalizó litio ¿Y el huevo? En sesenta Pero construyó un aeropuerto Que nadie utiliza Bueno ya ya señora ¿Y eso de qué me sirve Si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre Pero al menos ya tiene otros datos No podemos vivir de otros datos PRD México impulsa el desarrollo del sur sureste del país Modernizando el corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec Una alternativa eficiente al canal de Panamá Para conectar dos océanos con gran capacidad y seguridad Coordinadas por la Secretaría de Marina Las Asiponas de Coatzacoalcos y Salina Cruz Junto con el Ferrocarril del Istmo Trabajan para ofrecer servicios combinados de transporte Y apoyar los polos de desarrollo para el bienestar de México Secretaría de Marina Gobierno de México Alter Latino La lengua nos une y la música nos protege Conducen Irken García Juan Pablo Balcels Guicho Vaca Lunes a viernes 5 de la tarde FM Guadalajara Puerto Vallarta Ciudad Guzmán JB Jalisco Radio Somos como tú JB Jalisco Radio Vive Jalisco al día Los temas más relevantes Las noticias Entrevistas Los deportes Y más Con Agustín Ramírez Góngora Aquí en Jalisco Radio En una producción Del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión Jalisco al día De lunes a viernes En punto de las 8 de la mañana Jalisco Radio Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides La décima radio Una radio llena de cultura y diversidad sexual Todos esos temas y personas Que buscas en internet Pero que siempre borras del historial La décima radio Cultura y diversidad Todos los miércoles De 9 a 10 de la noche Por Jalisco Radio Escúchanos Escúchanos Jalisco Radio Salud Con unos traguitos de música Para el alma Continuamos En el rincón de una cabina Cuando canto en el palenque Se alborota la gallera Se alborota la gallera Cuando canto en el palenque Diz que yo no soy decente Que me paseo con cualquiera Por eso para la gente Yo seré la cabonera ¡Baila, baila, 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 baila! Por eso para la gente Yo seré la cabonera No soy como carne seca Que en cualquier gancho se atora Que en cualquier gancho se atora No soy como carne seca La gallina que es culeca Se pasó de jaladora La mujer que nace terca Ni vuelta a nacer mejora ¡Baila, baila, baila! La mujer que nace terca Ni vuelta a nacer mejora A mí me dicen bonita Pero que me falta el freno Pero que me falta el freno A mí me dicen bonita Que soy como dinamita Que prendo en cualquier terreno A mí el amor siempre es bueno Y eso, naiden ¡Me lo quitó! ¡Me lo quitó! ¡Qué cosa tan bonito! Oye, qué bonito cantaba Mar... Este, Lucha Villa ¿Qué pasó, pues? Bueno, canta todavía Porque la acabamos de escuchar La gran Lucha Villa De Camargo, Chihuahua Sí, en la tierra de Sebastián Bueno, pues nos interpretó Bueno, pues nos interpretó Esta canción ranchera Que se llama La Caponera Que te recuerda Y que viene dentro O en... Es parte de la banda sonora Sí De la gran película El Gallo de Oro Sí Basada en un cuento De nuestro Juan Rulfo Sí, El Imperio de la Fortuna En otra versión Esa es otra versión Sí Y bueno, pues esta canción Que acabamos de escuchar Es de otro grande de Zacatecas ¿De quién? Del señor Benjamín Sánchez Mota Ah, mira, aquí le hemos dedicado programas Su hermano que en paz descanse Aquí radicaba Y su hija también Pues es posible escuchar El programa especial Que le hicimos a don Benjamín Sánchez Mota Pueden buscarlo ustedes en YouTube En el canal del maestro Cornelio García Ramírez Y ahí van a escuchar Y a conocer La historia más completa Del señor Benjamín Que nació un 21 de septiembre En Luis Moya, Zacatecas Y ahí radicó Hasta el año de 1950 En que se trasladó A la ciudad de Morelia, Michoacán Maestro Tenemos un mensaje importante Que compartir Ah, por favor Este es un servicio social Por favor Se necesita de manera urgente Donadores de sangre tipo A O del tipo O negativo En el Hospital Santa Margarita Para la paciente María Guadalupe Cárdenas Gómez Voy a pasarles un teléfono Por si ustedes tienen La enorme oportunidad de ayudar Porque donar sangre es donar vida Y cuando nosotros tenemos Y hemos tenido Ya pasamos por eso Estas necesidades Crean Créanos que es algo Tan difícil de encontrar Que se agradece A quien pueda A quien pueda donar El horario en que Pueden llamar Al siguiente teléfono Es de 8 de la mañana A 4 de la tarde Y el teléfono es 33 38 25 33 05 Les repito Sangre A O del tipo O negativo Para María Guadalupe Cárdenas Gómez Ojalá nos puedan ayudar Muchas gracias Y bueno Volviendo a A nuestro programa Y con toda la fe De que se pueda conseguir sangre Para ayudar a esta señora Pues seguimos Disfrutando Del gran estado De Zacatecas Que tiene una parte De folclor Tan importante Y hablando de folclor Nos acaban de traer Dos pases dobles Para asistir El próximo 30 de septiembre Al conjunto Santander A ver al ballet folclórico De la UDG En este espectáculo Que se llama Tierra del Sol Entonces A las dos primeras personas Que nos manden Un mensaje Por Whatsapp Al teléfono 33 30 21 41 36 Va a tener Un pase doble Para Que vaya a disfrutar De este privilegio Que es Un espectáculo Del ballet folclórico De la UDG Buenísimo Estos son espectáculos De nivel internacional Con música en vivo No son grabaciones Sí, no, no, no Es un espectáculo Son músicos en vivo Que usted jamás olvidará Bueno, volviendo a este programa Quisiéramos dedicar la siguiente canción A alguien muy especial Es el papá de un gran amigo nuestro Y él es originario Y él es originario De este lugar Hablamos de Nochistlán, Zacatecas Nochistlán, Zacatecas Nochistlán, Zacatecas Es un lugar muy especial Esta población Cuyo nombre puede ser entendido Como lugar de tunas O lugar de trana De grana Es ejemplo de fuerza Tezón Y valor Y es uno de los baluartes De este estado de Zacatecas Están al sur Colindan con Jalisco De hecho, para llegar a poblaciones Como Colotlán La carretera pasa por este lugar De Nochistlán Entonces De aquí es originario El papá del señor Sergio Muñoz Gran amigo nuestro Gran amigo nuestro Entonces En especial Para don Amado Muñoz Vamos a dedicarle Con los jaraveros de Nochistlán El medio toro Sí, buenísimos ¡Gracias! 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 ¿Qué le pareció maestro? Bellísimo Y tuve el gusto de conocerlos En persona en el mero Nochistlán Me regalaron un CD Con algo así como 40 páginas No sé cuántas Con fotos De las fiestas de Nochistlán Nochistlán Y Mario en la cámara Los grabó Para un programa De Kiosco en Kiosco Los entrevisté Y resulta que ellos Aparte de este mariachi tradicional De tambora Tienen también un mariachi moderno Con trompetas Pero qué músicos Extraordinarios Extraordinarios La viguela hace muchos contratiempos Y las percusiones A veces le pegan en la En el cuero A la tambora A la tambora Pero a veces Nomás le dan con Con los palitos de la baqueta La colita de la baqueta Le pegan a los bordes Al aro Al aro de la tambora Que es bastante grande Y se oye una percusión En una percusión Muy sobria De madera Pero no Son buenísimos Y ahí los entrevisté Y ellos van Iban con una cámara De video A grabar entrevistas Por toda la región Y a partir de eso Ponían sus danzas Bailes Zapateados Pero bellísimos La manera de vestir Tan sencilla Tanto del hombre Como de la mujer Los tomaban De fotos Que tomaban Novideos Allá en los lugares Donde nace el jarabe De verdad O no se si nace allá Pero si se baila mucho Se zapatea mucho jarabe Nochistlán Zacatecas Que bonito lugar Y que bonito folclor Y que bonita labor Hace este mariachi Tradicional Y que también Tiene su parte moderna De los jaraberos De Nochistlán En estar documentando Y conservar La memoria histórica De su región Pues aquí nos comentan Estoy viendo La página De turismo Del gobierno De México Donde nos comentan Sobre Nochistlán Que durante la época Prehispánica Estuvo habitado Por cascanes Si cascanes Quienes lucharon Con bravura En contra De la inevitable Conquista española Y ya que Estos españoles Fundaron Ahí en Nochistlán Lo que fue La primera Guadalajara En 1532 Entonces esto Pues nos hermano Un poco más Con las personas De Nochistlán Ya que Pues Guadalajara Era la ciudad Que fue fundada Cuatro veces Siendo el lugar Donde estamos La última de ellas Actualmente Es conocido Con el nombre Oficial De Nochistlán De Mejía En honor Al coronel Jesús Mejía Quien fue Defensor De la plaza En contra De la invasión Francesa Entonces Pues Nochistlán Tiene historia Desde antes De la conquista Con sus cascanes Y que bueno Que Que se Conserve La tradición Y que haya Más gente Como estos jóvenes De los jaraberos De Nochistlán Que Que sigan Difundiendo Sus tradiciones Y las sigan Defendiendo Bellísimo Y bueno Pues ahora Vamos a Darle paso En este programa A quizá El zacatecano Más famoso De la actualidad Sí En este Más conocido Más mediático Una verdadera leyenda De la música El señor José Pascual Antonio Aguilar Barraza Nomás Don Antonio Aguilar Que bueno Que lo abrevió Sí Y después Era más breve Tony Aguilar Tony Tony Aguilar Un pochismo Claro Él nace En Villanueva Zacatecas Un 17 de mayo De 1919 Y Y se va De este mundo Para convertirse En leyenda Un 19 de junio Del 2007 Fue Cantante Y actor En programas Que ya Hemos tenido El gusto De transmitir Hemos visto O más bien Hemos escuchado Su trayectoria No sólo Como cantante De ranchero Sino Interpretando A María Grieber Esos boleros ¿Se acuerdan? Sí La época primera De su inicio Como cantante En el DF Muchos Miguel Aceves Mejía También cantaban De traje y moño Ah sí Boleros Tangos Y hasta después Decían Mira Mejor canta ranchero Tú vienes de Chihuahua Y tú vienes de Zacatecas Pues que le buscan Sí ya Y le pegó Le dio Porque los dos Los dos Don Antonio Aguilar También conocido Como el Charro De México En su infancia Vivió En la hacienda De Tallagua Que fue adquirida Por sus ancestros A principios Del siglo XIX La hacienda Conocida Como la Casa Grande De Tallagua Fue construida En 1596 Los padres De don Antonio Aguilar Fueron Con el señor Jesús Aguilar Y la señora Ángela Márquez Barraza Valle Tú caes de mi mamá Y por razón La nieta Se llama igual Ángela Sí Ángela Y bueno De ambas personas Ambos padres Nacidos allí En Villanueva Zacatecas Tuvieron otros Seis hijos Que fueron José José Roque Salvador Guadalupe Luis Tomás Mariano Y Josefina Qué barbaridad La mamá de don Antonio Aguilar Cantaba en una iglesia Allí en Villanueva Y se dice que de ahí Le viene el amor Por la música Y bueno Ya es muy conocido Que él Se fue a Nueva York Porque un tío Le quiso pagar La carrera de piloto aviador Y el otro tomó Clases de ópera Y el tío se enteró Y le retiró el apoyo Y bueno Todo esto Fue parte De lo que hoy Ya es una leyenda Y vamos a recordarlo De la mejor manera Pues cantando Sí ¿Cuál va a cantar Y de quién? Bueno Este es un corrido De la autoría Del señor Pepe Albarrán Sí Va a cantar El potro lobo gateado Acompañado del mariachi México Nomás De Pepe Villa Buenísimo Fabián Pelayo En los controles de audio En los controles Buenas tardes En los controles de audio En los controles de audio Quiero que me de un caballo Quiero que me de un caballo Por mi llevo a Colorado ¿Qué caballo es el que quieres así pa' poder tratar? Un potro lobo gateado Un potro lobo gateado Que ayer vive en el corral Que a charros y a caporales No lo han podido amansar No lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos El cual era el más bonito Si por duro lo dejaron Lo duro yo se lo quito Si lo compró Lo verán Dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo Pensaba meterlo al carro Y a charros y a caporales A todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la jugada Le contestó el hacendado No digas que tengo miedo Vámonos a la oficina Pa' depositar dinero La carrera la dejamos Para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera afamada Volaban pesos tronchados La caballos a la llevó a colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos Se arrancaron los caballos Y al caballo no se vio Se cubrió de polvareda Que caballos tan violentos No más alas le faltaron Pa' volar por ese viento Ya con esta merespido Dispensen los mal trovados Aquí da fin el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y al potro lobo gateado Uno derecho para el corazón Aquí en el rincón de una cabina Regresamos XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.3 FM Punto 9 FM Transmite Con 50.000 watts de potencia Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio Esto es Jalisco Ese hombre de inteligencia Cultura Gastronomía Tradición Pero sobre todo Su gente Jalisco en la hora nacional 30 minutos dedicados a nuestro estado Domingos 10.30 de la noche Por esta emisora En el Centro de Conciliación Laboral de Jalisco Innovamos para brindarte una atención más rápida y eficiente En la solución de tus conflictos laborales Ahora contamos con sistema electrónico de citas Conciliador Calculadora de finiquitos Y registro del padrón de fuentes de trabajo Ingresa a citas www.cljalisco.gov.mx Y descubra lo nuevo que tenemos para ti Centro de Conciliación Laboral Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico Gobierno de Jalisco Entre hola y hola La diversión se asoma en Papirolas 2023 Ponte tu traje y súmate a las aventuras del mundo marino Te esperamos en el Conjunto Santander Y el Pabellón Cultural Universitario Del 4 al 8 de octubre El Ayuntamiento de Guadalajara Y la Secretaría de Cultura de Jalisco Invitan Estás escuchando En el rincón de una cabina A continuación Ponoteca Sigue con Jalisco Radio El Sistema Jaliciense de Radio y Televisión Emite la convocatoria pública Para designar al defensor de audiencia Para consultar las bases Ingresa a JaliscoTV.com Da clic en la pestaña Información Fundamental Y selecciona Defensoría de Audiencia La convocatoria estará abierta Hasta el próximo 16 de octubre del 2023 Las candidaturas deberán presentarse En las instalaciones del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco Más información al teléfono 3030-5300 A Mika P. Hinson La crítica especializada lo ha comparado con Leonard Cohen y Nick Cave Y este sábado 23 de septiembre Podrás escuchar su propuesta de folk Con tintes de country y rock alternativo Y para abrir la noche También sonará el folk duranguense De Lázaro Cristóbal Comala Mika P. Hinson Sábado 23, 8 pm En el Foro Independencia Boletos en www.resistencialirica.mx Invita Jalisco Radio Es momento de asomarse a la ventana indiscreta Un programa de reflexión y crítica Para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández Miércoles 4 de la tarde La ventana indiscreta 96.3 FM J. B. Jalisco Radio Escúchanos Escúchanos JaliscoRadio.com Redes sociales Twitter y Facebook Arroba Jalisco Radio Instagram Jalisco Radio Guión Bajo Estamos sirviendo ya la del estribo Y seguimos aquí En el rincón De una cabina Ya me canso De llorar De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te van Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta La parranda Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Han de ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas ¡Qué bárbaro! Maestro se conmovió Ay, por favor Ve la letra Ve la letra Qué hombre para componer Y la voz de Chabela Que bien cantaba En esa época Las guitarras Muy bien Expresó muy bien Esta canción Y ese Tomás Mendes Sosa Escribía tan fino Yo les he preguntado A veces Algunos de esos Compositores Culteranos Les llaman A los más refinados Que también los rancheros Como José Alfredo Son muy buenos Pero algunos Usan Palabras ya más Rebuscadas Bueno, no Rebuscadas No sofisticadas Pues como Álvaro Carrillo También Claro Y bueno Sean más letrados O no Eso no importa Lo que importa Es la esencia De lo que hacen Y esta Canción Te habla De cuando Estás en las rejas De la cárcel De un amor Y quieres liberarte Y puedes hablar Y no te animas O puedes agarrar La llave Pero como que No te animas A salir Porque tampoco Quieres salir Y hay momentos En que quisiera Mejor rajarse Son las frases Y al que ha sido Enamorado Eso le llega Me imagino Por lo que me han Platicado Algunos primos Segundos Que temprunte Colotlán Bueno Pues el gran Tomás Méndez Sosa El autor De esta De esta canción Y de muchas más Que son clásicas De la música mexicana Y que no pueden faltar En ninguna Fiesta O reunión Ahí donde Donde esté un mexicano Van a estar Las palomas De Tomás Méndez Sosa Cucurrucucú Paloma Y paloma negra Que acabamos de escuchar En la voz De la gran Chabela Vargas Él nace En Fresnillo Zacatecas Un 25 de julio De 1926 Y bueno Pues ha sido Uno De los grandes Grandes Compositores De México Reconocido A nivel Mundial Las Grandes Cantantes Que él tuvo Grandes Intérpretes Que él tuvo Una Lola Beltrán Que cantó Esta canción En el Olimpia De París Con toda el alma Y con todo el sentimiento Conquistando Y siendo Vacionada En este lugar Tan importante Y en todos Los escenarios Del mundo Donde ella Se presentó Y muchos Muchos Cantantes Más Mexicanos Y extranjeros Que Este señor Zacatecano Orgullosamente Transmitió Sus sentimientos Y lo han cantado Y lo han conocido A nivel Mundial Pues don Este fue Don Tomás Méndez Sosa Y bueno Ya tenemos Ganadoras De los boletos Maestro Dígale De los boletos A donde pueden pasar Claro que sí Con una Antificación Por favor Hay que Hay que Identificarse Bueno Las ganadoras De este Pase doble Una es Yanire Guadalupe Montaño Fajardo Y la otra Ganadora Es la señorita Monserrat Guadalupe Chávez Ambas Por favor Pueden pasar A partir Del día De mañana Ya les escribí Aquí Por Whatsapp Ya les di La información Pero pueden pasar A partir del día De mañana Aquí a las instalaciones De Jalisco Rato Resiste el domicilio Y todo Sí el domicilio Y todo Y con una Identificación Muchísimas gracias Por comunicarse Y sobre todo Por escucharnos Y tengo algunos Saludos Maestro A parte de esto Por favor Eso me gusta La señora Mari de Buentitán Dice Hola buenas tardes Mis queridos amigos Interesante programa Felicidades Y bonita tarde Muchas gracias El señor El Bamba También nos manda Un mensaje Muy bonito Dice Buenas tardes Don Cornelio y Perla Está buenísimo El programa Cuánta historia Tiene el bello estado De Zacatecas No cabe duda Que a diario Se aprende Algo diferente Saludos también Para la doctora Violeta Barba Que nos está escuchando Saludos Muchas gracias También a Sergio Sergio Muñoz Que nos está Nos está escuchando Oscar Alarcón Dice Saludos Don Cornelio Desde Puerto Vallarta Ay que envidia Ay si Muchas gracias Y bueno pues A todas las personas Que se conectaron Con nosotros A través de Facebook También muchas gracias Por vernos Y por continuar Escuchándonos Y bueno Tenemos Más Este Más canciones Y más historia De Zacatecas Fresnillo Fresnillo O el fresno Como le llaman Los de allá Tiene muchos Compositores Y también Tiene muchos Artistas Maestro Manuel Felguérez Sí El pintor El pintor abstracto Es Es de los que rompieron Con la cortina De nopal Que decía José Luis Cuevas Ah bueno Manuel Felguérez Barra Él nace en Hacienda San Agustín del Vergel En Valparaíso Zacatecas Bellísimo Pueblo Un 12 de diciembre De 1928 Afortunado Y se va Apenas hace Relativamente poco tiempo Un 8 de junio Del 2020 Sí Tenemos también Entre los grandes Maestros De De las artes plásticas A un Francisco Goitia Extraordinario Pintor También de Fresnillo Zacatecas Sí Otro Francisco Goitia García Sí Él nace Un 4 de octubre Por eso se llamaba Francisco De 1882 Y fallece Un 26 de marzo De 1960 Hay una película Donde interpretan A la vida De este artista Plástico Que se llama Goitia Un Dios para sí mismo Sí Lo interpreta El gran actor José Carlos Ruiz Que también es De Jerez Zacatecas Entonces ahí Se las recomiendo Sí Los sufrimientos De este artista Que murió Pues en la pobreza En una casita De piedras En Xochimilco Arevalo Un pintor Jalisciense Muy conocido Llegó a visitarlo Allá en su casita De piedras Que tenía Ahí murió Ahí vivió Y ahí murió Es el que hizo Los hilos ¿Verdad? Los hilos Bellísimos Muy realista Ese cuadro Y todavía están Y todavía están Y todavía están Llegando a Zacatecas A mano derecha Todavía existen Sí Parecen piloncillos Y qué tal un Rafael Un Pedro Coronel Sí también Geométrico Pedro Coronel Arroyo Pintor Escultor Dibujante Y grabador Él nace también En Jerez De García Salinas Un 25 de marzo De 1921 Y es hermano Del gran Rafael Coronel Sí Que fue más conocido Que Pedro Sí Y Rafael Coronel Nace en la capital De Zacatecas Un 24 de octubre De 1932 Sí Conocido así Como Rafael Coronel Pues es un poco Más conocido Y también Su Su Museo De máscaras Mucho más conocido Bueno El Museo Rafael Coronel Es algo Imperdible Si usted tiene la oportunidad De ir a la capital De Zacatecas Es algo Extraordinario Sí Yo he tenido la oportunidad De conocerlo Sí Yo también Tenía 5 mil máscaras Tiene Yo creo El museo todavía Y nomás estaban Expuestas 2 mil Y 3 mil En la bodega Imagínate Qué colección Hizo Este hombre Rafael Coronel Le encantaban las caras Los perfiles Sí Pues Estos grandes Grandes Artistas Plásticos Que ha dado Zacatecas Han sido Pues algo Increíble Imperdible Dentro De la plástica mexicana Y bueno maestro Pues estamos ya por Irnos de nuevo Otra vez Y otra vez Pues todo lo bueno Se termina Pues sí También No sin antes Dejarlos con un emblema No solo de Zacatecas Sino de México A ver Qué será Estamos hablando De la marcha de Zacatecas Sí Este himno oficial Del estado de Zacatecas Es obra del compositor También zacatecano Genaro Codina Y bueno Los vamos a escuchar Con tamborazo Que también es algo Muy Muy zacatecano Muy zacatecano Y bueno pues orgullosos De este himno Que también acompaña Es el himno nacional De la charrería mexicana Y bueno Es algo Hermoso Es algo hermoso De escuchar De disfrutar Y sobre todo Cuando estás lejos De tu país Y escuchas esto Sí Se te pone la piel Y cuando estás en la escuela En los desfiles Tienes que marchar Claro Tienes que ir al ritmo De la marcha de Zacatecas Es bellísima Es bellísima Y así nos vamos Esperamos que hayan disfrutado Este programa Sí queridos Radio Escuchas Gracias Fabián Pelayo Gracias Hasta el jueves Hasta el jueves ¡Suscríbete! 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 Esto fue en el rincón De una cabina Por hoy Se cierra la cabina Y los espero En la próxima emisión Provecho Y salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!